¿Tú crees que ella esté amenazada de estar con él o al revés? Claro que sí, eso sí, siempre le he dicho que hay una amenaza psicológica, porque el muchacho es muy inteligente. Él va al programa mañana donde ustedes se van a convencer de lo que él le diga. ¿Tú crees, Diamond? De verdad, qué interesante. Mira, mucha gente nos ha hablado de cómo es Tekashi, pero a nosotras aquí en La Mesa Caliente, quien nos preocupa muchísimo como mujeres es Yailín y sobre todo como mamá. Así que si nos estás viendo, Yailín, desde aquí te mandamos un abrazo gigantesco. Sabes que aquí están las puertas de La Mesa Caliente siempre abiertas. Y ánimo y fuerza. Diamond, gracias por enlazarte con nosotros desde República Dominicana. Gracias. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!